Colocación de Tejera una vez más, aunque la pierde en esta ocasión. La lleva Raico, no hay nada en esa acción. Balón arriba por la parte izquierda, puede ser gol de Naranjo. El tanto de Naranjo que no va a llegar porque la toca un zaguero del Yago Oster a la jugada. Con la recuperación de Tejera. La pelota dividida. Ojo que le puede llegar por allí a Alex López. Le va a quedar finalmente a Raico. Ahora sí a Alex López en la frontal, la puede pegar a Alex López. Bien René, el guardameta, Tejera, que quiere seguir con la jugada. Y ahora, aunque se durmió a la Raico, ha tenido el terreno. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Mira, 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 perdona, Raiko per l'Ago Junior. L'Ago Junior fa cucabales dins àrea. La vol treure novament per Gerard, la centrada de Gerard, ha pentinat, amb el cap. Esteban torna a ser oposició de central. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 Marca-la Alcoyano. Ha refusat malament Pedro Meirata. Li ha deixat la pelota a Raicó. Que ha endaltat un lluit perfecte cap a la porteria de l'Atlètic Balears che assiste Xavi Ginar. S'avança el marcador al Corajano. Atlètic Balears 0, Alcoyano 1, ha marcat Raicó. La finalització del Raicó és perfecta. La xarxa ve d'una errada. Aquí vèncerthum marcada. És un mal rebuig. És una miqueta central, no massa escorat. I a Raicó té un nimoni. Fasteu sete gol a esta temporada con una finalización perfecta Toni, bancatas y de Feratolo la jugada de Joan Vic ha optado por la pasada enrere sobre Nacho cuando la pasada buena era el segundo palo sobre Florina con esta jugada que va a terra al davanter de Alcoyano no había res, buena cobertura defensiva ahora sí que habían encontrado forad al zones de David la pilota de Montesteban ahora es Raico nuevamente para Alcoyano, Raico pilota buenísima para Devesa, no es fuera del juego el retagio de Devesa, Álvaro Molfruchat no puede ser la pilota aquí Devesa nuevamente, para Benza pinja la pilota Raico, que cambia la playa a la tour Raico, que cambia la playa y la playa a Ardaí al final de la playa a la playa, a la Sierra y el Chibiría Coyiría pero Tofruk, carica la playa para Raico, puedo decir, que que tiene 24 años en general en general opa, subió 2-2 2-2 aquí no puede ser Arribas y estén y estén